Soltar el control es que ya no es tu voluntad, es su voluntad No sé cuántos están listos, que ya no sea mi voluntad, sino su voluntad Yo hablo del control de tu vida Tú eres el dueño y Señor de tu vida, pero Él, Él quiere que tú le sueltes el control Que Él dirija Juan 14 y verso 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre Y tengo que hacer un alto aquí porque es Yo percibo en mi espíritu un nivel de unción esta noche Que no había visto Y no, no es, es los milagros como ustedes lo vieron, pero es lo que estoy viendo en mi espíritu ahora aquí sobre ustedes O me está abriendo los ojos para ver lo que Él está haciendo o está haciendo algo que yo no había visto Dice Porque mora con vosotros, porque mora con vosotros y estará en vosotros No os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros Aleluya 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 Y el verso 26 Dice Mas el verso 26 Mas el verso 26 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 Y os recordará todo lo que yo os he dicho Amén 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 Aleluya Gracias Señor En una clase, debió ser en el seminario Fuller o una conferencia El pastor René que es amigo nuestro de California de Los Ángeles Le preguntó al profesor de la clase Que era el doctor Justo González Que es uno de los grandes historiadores Uno de los más grandes historiadores que tenemos en el mundo hispano Historiadores de la historia sagrada, de la historia bíblica De la historia de la iglesia Y él le hizo una pregunta, le dijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a la iglesia? En el mundo entero, es lo que uno percibe en el mundo ¿Por qué no le quiere soltar las riendas? Al Espíritu Santo Pues conoce la historia Las victorias y caídas De muchos ministerios ¿Por qué la iglesia no quiere soltar las riendas al Espíritu Santo? Y él le dijo Porque el Espíritu Santo es un revolucionario Y donde llega Él quita todo lo que no le gusta Él quita todo lo que no le gusta Por esa razón No le soltamos El control Al Espíritu Santo Por esa razón Pero esta Esta noche yo quiero desafiarte Es una noche de gran Desdecisiones Soltarle el control Al Espíritu Santo Soltar el control de tu vida Al Espíritu Santo El control del ministerio El control de una iglesia Al Espíritu Santo Y saben El que tiene el control decide Eso es como Como viendo televisión Yo pedí un control En mi casa Lo maneja Patti Y no lo suelta Si ella Porque ella Si ella suelta el control Yo empiezo a buscar Películas de acción Y ella dice Que me gustan las de acción Y las de sangre Y que salimos untados De sangre Entonces me toca ver Todas las novelas rosa Todas las películas románticas Ya se las puedo contar todas ¿Por qué? Porque ella tiene el control Soltar el control Es que ya no es tu voluntad Es su voluntad No sé cuántos están listos Que ya no sea mi voluntad Sino su voluntad No sé cuántos Nos gusta tener el control Nos cuesta soltar el control Y a veces me lo suelta Y como que lo agarra Patti De un ladito Y no quiere soltarlo Yo hablo del control De tu vida Tú eres el dueño Y Señor de tu vida Pero Él Él quiere que tú Le sueltes el control Que Él dirija Si estás decidido Dile Espíritu Santo Ayúdame a entender Ayúdame a rendirte Que yo pueda entregar El control de mi vida A ti Señor En el nombre de Jesús Aleluya Yo te ruego Espíritu Santo Abre nuestro entendimiento A tu obra A tu obra y ministerio Y levanta una iglesia Que pueda confiar en ti Levántanos como discípulos Y siervos tuyos Que podamos Cien por ciento Confiar en ti Y soltar libremente El control Yo te lo ruego En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Jesús Cuando yo salí Desde el colegio Eso es No los hago aullar Había una confusión Porque yo tenía un sueño Y se desbarató En un instante Un sueño de años Así que Él no sabía exactamente Qué hacer Qué estudiar Y no sé por qué Terminé estudiando Mientras esa decisión Venía estudiando Dos semestres De matemáticas Matemáticas puras En la universidad Y Y ahí entonces Decidí entrar A ingeniería Porque Se supone Que quien entraba A ingeniería Era porque tenía facilidad Con las matemáticas Y entré A ingeniería Industrial Tengo Mi hermano Era Dos hermanos Ingenieros Civiles Y Y no me gustaba La ingeniería Civil Así que yo Entré A industrial Y me senté En mi primera clase Y el profesor Comenzó a explicar Algo Que es Una Herramienta Que se usa En la industria Metalúrgica Y era un torno Y él empezó A dibujarlo Y luego pasó Un estudiante Para que terminara De dibujar El torno Y todos sabían Que era un torno Menos yo Era El Ignorante Del tema En la clase Yo no sabía Que era un torno Yo había sido Un niño De colegio Común y corriente Académico Y buen estudiante En matemáticas Pero no tenía Ni idea Que era eso Y era la primera clase Y todos hablaban Con propiedad Luego me enteré Que muchos de ellos Venían de colegios Industriales Eso Y por eso Tenían idea Habían estado En una En una planta Y yo tuve Que reevaluarme El primer día Y mirar Las materias Que iba a ver Distribución De planta Control De la producción Mantenimiento Control De calidad Bueno Almacenamiento Una cantidad De materias Que tienen que ver Todos con la industria La ingeniería industrial Así que yo tenía Que dejar De mirar El tablero Y me iba a tocar Meterme En una En una fábrica Y conocer Todo el proceso Una línea De producción Por lo menos Para saber De que están Hablando En la clase Ahora les cuento Esto porque En la vida Cristiana Tenemos Hay un momento En nuestra vida Que tenemos Que dejar De ser Teóricos Y empezar A vivir Lo que Jesús Nos enseña Empezar A vivir En sus Promesas Empezar A vivir Como Jesús Quiere que Nosotros Vivamos Yo tenía Que salir De esa Condición Y habíamos Leído Juiciosos Hasta el día De hoy Hemos sido Muy así Los lectores De la Biblia Pati y yo Por años Por 30 años Hemos leído La Biblia Por lo menos Por lo menos Una o dos Veces por año Así que Conocíamos La escritura Pero teníamos Que ir Un día A la práctica Así que Cuando vino La primera vez Una liberación Y yo me acuerdo Que me tocó Enfrentar La liberación Y ver Un endemoniado Y saber Que en la Biblia Jesús echaba A los demonios Pero que para ese Entonces Nadie Enseñaba Acerca de Echar demonios Y por cierto Lo criticaban Y ahora Hay Tremendos Manuales Y tremendos Predicadores O maestros De la escritura Que enseñan Esto De los que Más Criticaban Como un hecho Ya inclusive Lo enseñan Como algo Científico En algunas Universidades En los Estados Unidos Es un hecho Real Pero yo tuve Que enfrentarlo Y ver Que rugía Y que crujía Los dientes Y ahí Tenía que Bajarme De un tablero Y poner Las manos Actuar Como Jesús Lo hizo Y no sé Qué pasó Pero yo sentí Un calor En mi cuerpo Y hoy sé Quién era Que estaba Sobre mí Y me revistió De una autoridad Que vi Ese demonio Que no veí Grande Antes Cuando rugió Lo vi Como una pulga Y sal Fuera En el nombre De Jesús Y yo Vi la liberación Y créanme Que de ahí Saltó a otra Liberación Y a otra Liberación Y empezamos A ministrar Y se volvió Un ministerio De liberación Y Pati Recuerdo Esperando A Juan Sebastián Esa barriguita Así grande Y esos demonios Decían Es que si me salgo Me le meto A él Y nosotros Bueno Sentíamos La autoridad De Dios Reprendiendo Esos demonios Y alguno Decía Es que yo Soy un Principado No me importa Si usted es un Diablo Chiquito Un principado Si quiere Tráiganos A su papá Pero en el Nombre de Jesús Te vas De este lugar La autoridad De Dios Estaba ahí En la En la Igual Con la sanidad Tuvimos Tuvimos Que salir Tuvimos Que creer Ir Al campo De batalla Y ver A Dios En acción Con los Dones Del Espíritu Con el Bautismo Del Espíritu Si está Ahí en la Escritura Teníamos Que creer En el Año 89 Yo vi Una realidad Acerca Del Espíritu Santo Que No lo había Visto Antes Para mí Alguien Lleno Del Espíritu Es alguien Que al Predicar Tiene Ese De nuevo Y ese Era el Concepto Mío O pues Los dones O el hablar En lenguas O que se Yo Pero Yo nunca Había visto Al Espíritu Obrando Como lo Vi ese Día Él Estaba En control No el Predicador Él Estaba En control Un Momento En que El Espíritu Santo Le dijo Que se Bajara De la Tarima Porque Dios Lo estaba Usando Dijo Bájense Y siéntese Porque Estas Personas Están Teniendo Los ojos En usted Él No comparte Su gloria Dios No comparte Su gloria Así que Él se Bajó Y los Milagros Continuaron Con el Predicador Ahí sentado Porque El Espíritu Santo Estaba En control Estaba En control Yo nunca Había visto Esto Les digo Mi visión Acerca Del Espíritu De Dios Cambió Y porque Recuerdo Que no Es como Aquí Que el Espíritu Santo Es la palabra De ciencia Y los toca Donde quiera Que estén Sino que El predicador Estaba poniendo Las manos Y la gente Estaba recibiendo Y cayendo Recibiendo Y cayendo Y esto Nunca lo hemos Visto En Bogotá Yo no lo había Visto Esto fue En el año 89 Y cuando El Señor Le dijo Eso Y se bajó Y siguieron Subiendo Las personas Las personas Se iban Cayendo Bajo el poder De Dios Porque el que Estaba En la tarima No era El predicador Era el Espíritu Santo Y eso Eso Hermanos Empezó A bajarme A mí Del tablero Yo decía Ya lo he leído Mil veces Bueno estoy exagerando He leído Muchas veces Pero yo voy a tener Que entrar En una realidad Con Dios Y toda persona Que quiere Realmente Tener una comunión Con el Espíritu Santo Conocer Dejar Que esa Lo que Dios Lo que el Espíritu Santo Es entre Nosotros Y lo quiere Conocer Va a tener Que entender Primero Que Él Es Dios Va a tener Que ir A los libros Y empezar A leer Allá La teología Del Espíritu Santo Que en Que en la Academia Se conoce Como Neumatología Y va a encontrar Que en Pueblo Cristiano Es unánime En entender Que Él Es Dios No es que En ayudamiento Creen una Cosa Y allí En la otra Iglesia Cree otra Si ellos Creen otra Cosa Están mal Porque Todos los Cristianos Creemos Lo mismo Desde el Concilio De Nicea Y de Constantinopla Quedó Muy claro En el Siglo Cuarto La definición La declaración De fe De la Iglesia Donde dice Creo en El Espíritu Santo En la parte En que Habla del Espíritu Así como Creen En el Padre Como Creen En el Señor Jesucristo Y Como Creen La Iglesia Y Las Escrituras Dice Creo En el Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Procede Del Padre Y Del Hijo Que Con El Padre Y Hijo Reciben Una Misma Adoración Y Gloria Y Que Habló Por Los Profetas Se Los Pone Iguales Padre Hijo Y Espíritu Santo Eso Era El Creo Una Declaración De Fe De La Iglesia De Jesucristo En el Siglo IV Y Hasta Nuestros Días Y Pueden Leer Las Declaraciones De Fe De Todas Las Denominaciones Cristianas En Los Metodistas Dicen El Espíritu Santo Que Procede Del Padre Y Del Hijo Es El Mismo En Sustancia Majestad Gloria Con Las Denominaciones Protestantes Creemos En La Deidad Y Personalidad Del Espíritu Santo Los Cuadrangulares Creemos Que Dios Es Tres Y Uno Padre Hijo Y Espíritu Santo Los Presbiterianos En La Unidad De La Deidad Hay Tres Personas De Una Sustancia Poder Eternidad Dios El Padre Dios El Hijo Dios El Espíritu Santo Él Es Dios Aleluya Y Y Y al Comienzo No se Entendía Pero El Antiguo El Nuevo Testamento Explica Mucho El El Antiguo Testamento Y Por Ejemplo Dice Que Jehová Lo Vio Sentado En El Trono El Profeta Isaías En Su Trono Sublime Y Empieza Dios A Hablar Dice Después De Esto Y Después De La Visión Que Vio Como Temblaba Eso Dice Después De Esto Y La Voz Del Señor Que Me Decía A Quien Enviaré Y Quien Irá Por Nosotros Y El Dijo M Aquí Dice Bueno Entonces Anda Y Día Este Pueblo Y O O Bien Y No Entendáis Ved Por Cierto Mas No Comprendáis Engruesa El Corazón De Este Pueblo Y Agrava Sus Oídos Y Le Da Un Mensaje Profético Jehová Dice Ahí El Señor Yo oí La Voz Del Señor Que Me Por Boca Del Profeta Isaías Diciendo Vea Este Pueblo Y Diles De Oída Oiréis Y No Entenderéis Y Viendo Veréis Y No Percibiréis Porque El Corazón De Este Pueblo Se Engrosado Y Con Los Oyeron Pesadamente Y Ahí Continúa La Profecía Por Ejemplo Jeremías 31 Dice Por Este Pero Este Es El Pacto Que Haré Con La Casa De Israel Después De Aquellos Díaz Dice Jehová Daré Mi Ley En Su Mente Y La Escribiré En Su Corazón Y Yo Sería Ellos Por Dios Y Ellos Me Serán Por Pueblo Quien Lo Dijo Los Estoy Enseñando Quien Lo Dijo Jehová Di Conmigo Jehová O sea Nosotros Entendemos Cuando Hablamos De Jehová Estamos Hablando Del Padre Estamos Hablando De Dios Sin Y Nos Atestigua Lo Mismo El Espíritu Santo Porque Después De Haber Dicho Este Es El Pacto Que Haré Con Con Ellos Después De Aquellos Díaz Dice El Señor Pondré Mis Leyes En Sus Corazones Y En Sus Mentes Las Escribiré Quien Habló Aquí El Espíritu Santo Espíritu Santo Es Dios Pedro Lo Llama Dios Pedro Lo Llama Dios En En Nías Y Zafira ¿Por qué Llenó Satanás Tu Corazón Para Que Mintiesen Al Espíritu Santo Sustrajendo Del Precio De La Heredad Dice Reteniéndola No Se Quedaba A Ti Vendida No Estaba En Tu Poder ¿Por qué Pusiste Esto En Tu Corazón No Has Mentido A Dios Él Llama Al Espíritu Santo Dios Dí Conmigo Él Es Dios Es Señor El Espíritu Es El Señor Es El Espíritu Dice El Apóstol Pablo En La Segunda Carta Corintios Llama Jesús Señor Y Lo Llama Señor De Gloria En La Primera De Corintios En El Salmo 24 Jehová Es el Señor Así Así Que El Padre Señor El Hijo Señor El Espíritu Es Señor El Padre Es Dios El Hijo Es Dios El Espíritu Es Dios Y No Me Importa Cuánto Me Demore Haciéndoles Entender Esto Pero Si Lo Entiende Y Sobre Eso Actúa Van A Empezar A Entrar En Acción Van A Salir Del Tablero Y Van A Meterse En El Mundo Del Espíritu De Dios En El Mundo En El Que Jesús Quiere Que Nos Vivamos Y Caminemos Cuando Jesús Se Fue De Esta Tierra En Ese Pasaje Que Le Le Dijo Voy A Enviarles Otro Consolador Otro Consolador Nosotros No Tenemos Una Palabra Para Decir Otro Entonces Aquí Hay Un Cantante Voy A Enviar Otro Cantante Aquí Hay Un Baterista Vamos A Poner Otro Baterista Tenemos Una Sola Palabra Pero En Griego No En Griego Hay Dos Palabras Ayos Y Heteros Ayos Es La Que Jesús Usó Ayos Paracletos Está Hablando Otro Consolador Pero Ese Ayos Es Para Cuando Es Del Está Hablando De Lo Mismo Ustedes Vieron Hace Ocho Días Que Sacamos Una Bandera Gigantesca Que Cubría Todo El Coro Cuanto La Vieron Hace Ocho Días Entonces Yo Dije Saquen Otra Bandera Y Sacaron Otra Del Mismo Tamaño Que Cubrió El Otro Lado Del Coro Si Yo Pido Otra Bandera Y Viene Alguien Y Saca Y Dice Aquí Hay Una Bandera Y Saca Una Bandera Así Pequeña Pues Entonces Yo Digo Esta Es Una Bandera Esta Es Otra Bandera Y Estas Otras Si Lo Digo En Griego Diría Ayos La Otra Bandera Pero Cuando Estoy Hablando De Esta Digo Heteros Es Otra Pero No De Las Mismas Me Entienden Es Otro Pero No De Lo Mismo Pero Jesús Usó Ayos Para Decir Voy A Enviar A Otro Igual Que Yo Otro Igual Que Yo En Misma Gloria Poder Y Majestad No Los Voy A Dejar Vuerfanos Voy A Enviar Otro Igual Que Yo Así Que En Este Lugar Hay Alguien Igual Al Señor Jesucristo Y Es El Espíritu Santo Aleluya Aleluya En la misma Creación Donde dice Que todas Las cosas Las hizo Dios Y todas Las cosas Las hizo El Hijo Lo dice Primera De Juan En Juan Uno Perdón Pero el Espíritu Santo Es Creador No solo Está En Génesis Uno Y verso Dos No solo Está Cuando es El aliento De Dios Para darle Vida Al hombre Sino Que Job Dice Que Él Creó Los cielos Él Es Creador Porque Es Dios Es Omnipresente Es Omnisciente En el Salmo 139 Dice Ni siquiera Está la palabra En mi boca Y la conoces Toda Y a donde Yo vaya No importa A donde Vaya Allí Vas Tú La Biblia Que nosotros Tenemos Dice Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Toda Pero en Segunda De Pedro Dice Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad Humana Sino que Los santos Hombres De Dios Hablaron Siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Así que Esta Escritura No la dio El Espíritu Santo Y es La palabra De Dios Ahora si Él es Dios Que todo Lo sabe Lo conoce Y lo puede Y que Está con Nosotros Para No nos Sintamos Huérfanos Para que Podamos Decir Abba Padre Papito Mío Para que Podamos Sentir Saber Que somos Hijos De Dios Si Él es Dios Nosotros Podemos Confiar En Él Y entregarle El control Él es Dios Él me Ama Y no Hablo De cualquier Amor El amor De Dios Es Si Dios Al que Más Amaba Nos da Con Él Todas Las Cosas Podemos Confiar Cuando Hay Alguien Que Te Ama Que Tú Sientes Que Te Ama De verdad Tú Le Puedes Confiar Las Cosas Pero Espíritu Santo La gente Tiene Dificultad Para Relacionarse Con Él Porque Piensa Que Es Fuego O Una Nube O Algo Impersonal Un Vapor Y Como En Inglés Se Traduce Holy Spirit Holy Ghost Como Algo Como Si Fuera Un Fantasma Pero Es Es Una Persona Es Una Persona Jesús Dijo Dijo Se Refirió Al Espíritu Santo Como Él Usando Un Pronombre Que Es Ekeinos Que Es Se Usa A Las En Personas Él Él Os Enseñará No Dijo Esto Eso Ese Poder Él Les Enseñará Todas Las Cosas Les Guiará La Verdad Se Refirió A Él Como Una Persona Y Saben Ustedes En Corintios Dice Que El Espíritu Santo Sabe Todo Lo De Dios Todo Lo Que Está El Padre Pensando Decidiendo Lo Que Sea Lo Sabe Todo Y Jesús Dijo Y Él No Lo Hace Saber Y En Corintios Y En Romanos 8 Dice Que Él Conoce También Todo Lo Nuestro Aún En Nuestra Necesidad No Sabemos Ni Cómo Orar Pero Espíritu Santo Él Sabe Todo Él Conoce El Corazón Del Hombre Así Que Tenemos A Nuestro Lado Que Es Una Persona Que Tiene Conocimiento Glorioso Porque Uno Conoce Medicina El Otro Ingeniería El Otro Sabe Electricidad El Otro Sabe Plomería Alguien Sabe Barrer Mejor Que El Otro Pero Él Sabe Todo Lo De Dios Y Lo Del Hombre Es Una Persona Que Está A Nuestro Lado Que Sabe Todo Que Tiene Sentimientos Y Nos Ama La Biblia Habla Del Amor Del Espíritu Que Se Entristece Cuando Nosotros Actuamos Mal No Contristéis Al Espíritu Y Habla De La Ira Del Enojo Del Odio Del Resentimiento De Todo Lo Que Puede Contristar Al Espíritu Entristecerlo Las Palabras Fuertes Todo Eso Que Se Enoja En Isaías 63 Dice Se Enojó Con Ellos Yo No Quiero Que Dios Enoje Conmigo Y Hago Muchas Cosas Para Que Él Se Enoje Pero Oro Al Señor Que No Se Enoje Conmigo Y Jesús Dijo Él Les Hablará Todo Lo Que Oyer Dí Conmigo Él Hablará Él Hablará Dilo Si Él Es Una Persona Y Es Dios Bueno Porque Solo Dios Es Bueno Así Digas Tú Que Tu Mamá Es Que Mi Mamita Es Buena Pero La Biblia Dice Solo Dios Es Bueno Si Él Es Dios Y Él Te Habla Tú Puedes Confiar En Él Él Te Ama Él Te Conoce Las Las Cosas Buenas De Los Amigos Es Que Podemos Ser Naturales Y Sigue Siendo Amigos Cuando No Son Amigos Somos Distantes Mostramos Una Cara No Nos Mostramos Como Somos Pero Cuando Somos Amigos Eso Somos Eso No Importa Que Estemos Todos Despelucados Y Con Aliento Como Dice Jaime Con Aliento De Gorila No Importa Como Estemos El Amigo Es Amigo Es Espíritu Santo Tu Amigo Te Conoce Como Tú Eres Te Conoce Como Tú Eres Y Te Ama Y Él Te Habla Y Él Espera Que Tú Le Hables Así Que Yo Tuve Que Hacer Un Cambio En El Año 93 Y Empezar A Adorarlo Porque Él Es Dios Y Empezar A Hablarle Porque Es Mi Consejero Y Mi Guía Y Pedirle Que Me Enseñe Porque Él Está En Esta Tierra Para Enseñarme Todas Las Cosas Aleluya Aleluya Y Él Vino Con Una Misión Él Está Aquí Con Misiones Específicas Una Dar Convicción De Alguien Te Predicó De Jesús Pero Fue El Espíritu Santo El Que Habló A Tu Corazón Viniste Quizá Al Servicio Y Decías Porque Lloro En Este Servicio Es El Espíritu Santo No Es Lo Que El Espíritu De Dios Que Te Quiere Quiere La Salvación Tuya Todos Estos Milagros Estas Sanidades Las Hace El Espíritu Santo Para Testificarle A Todos Que Jesucristo Es El Hijo De Dios El Señor Aleluya Te Enseña Te Enseña Todas Las Cosas Te Enseña A Vivir En Victoria Te Aconseja Si Lo Dejas Porque A veces Caminamos Hacemos Lo Que Queremos Nosotros O Reunimos Los Amigos Para Que Entre Todos Nos Aconsejen Pero Él Él Te Aconseja Si Tú Lo Dejas Él Te Guía Él Te Va A A Orar Como Conviene O sea Como Te Va A Decir Cómo Orar Para Que Se Asegura Tu Oración Que Va A Tener Respuesta Te Va A Mostrar Las Cosas Que Vendrán Él Es El Que Llama Y Envía Y El Guía El Guía Le Dijo A Felipe Acércate A ese Caro Yes Yes Ya Ahí mismo Es El Es El Que Guía Pedro Pablo Estaba Predicando Feliz Y Dijo Voy A ir Aquí A Asia No 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 Todavía No Asia Primero Macedonia Él Es El Que Guía Él Es Que Está Guiando La Iglesia Su Misión Dirigirte Dirigirte Asegurar Que un día Tú entres por las puertas de perla Y asegurar Que camines En victoria En esta tierra Él Quiere Asegurarse Que camines En bendición En esta tierra Ahora Ahora yo les digo Él es Dios Es una Es una persona Vino Para guiarte Para estar Contigo Ustedes No se han dado Cuenta Que hacen Los abogados Cuando van A dar El juicio Se paran Con el acosado Como para Recibir El juicio Está Al lado Del acosado Y cuando Habla De Paracletos Una de las Funciones De Paracletos Es ser El abogado Y se Para Al lado Nuestro Y nos Aconseja Como hace El abogado No diga Nada Quédese callado Diga esto Lo aconseja Allí está El Espíritu Santo Porque no Puedes confiar Que Él sabe Hacer las Cosas Y le entregas El control Porque no le Dices Toma el control Toma el control De mi vida Yo ya vi Muchos canales Y la embarré En todos Ya hice Las cosas mal Espíritu Santo Toma el control Toma el control Alguien que le diga Espíritu Santo Toma el control Toma el control Toma el control Díselo Señor Toma el control De mi vida De mi casa Del ministerio De la iglesia Los que son pastores Toma el control Toma el control No importa No importa Donde estés Que de allí Él te sabe Sacar de la fricción A la bendición A la victoria Te va a enseñar A vivir A vivir Como Dios Planeó Que tú vivieras Solo si le sueltas El control Él lo puede hacer Si tú confías En Él Él lo va a hacer Ser lleno Del Espíritu No es como Un vaso Que se llena Y decir Ah yo tengo 80% Del Espíritu Me falta 20 Y estoy lleno No, no, no Ser lleno Del Espíritu Es entregar El control Es rendirse A Él Eso es ser lleno Ser lleno Del Espíritu No se embriagueis Con vino Porque el que está Lleno de vida El control Lo tiene el vino Pero el que está Lleno del Espíritu El control Lo tiene el Espíritu Santo Lo tiene el Espíritu Santo Si hay alguien Que dice Yo quiero Yo quiero Soltar el control Yo quiero Que tenga el control De mi vida Entonces levanta Tus manos Y dile Aquí estoy Señor Te suelto el control Sopla Saben que tiene Lleno del Espíritu Suelta el control Y el Señor Sopla Y dirige su vida Dile Sopla Tu brisa Sobre mí Sopla Una y otra vez Tu brisa Sobre mí Tu brisa Sobre mí Sopla 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 Una y otra vez Tu brisa Sobre mí Tu brisa Sobre mí Sopla Sopla Una y otra vez Tu brisa Sobre mí Tu brisa Sobre mí Sopla 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 Una y otra vez Tu brisa Sobre mí Tu brisa Sobre mí Sobre mí Una y otra vez Tu brisa Sobre mí Tu brisa Sobre mí Sopla Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Lléname de ti Sopla sobre mí Espíritu de fe Una y otra vez Una y otra vez Cosas que no vi Y otras que no oí Has declarado para mí Quiero tenerlas mi Dios Tu brisa sobre mí Sopla una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Y será el sopla Sopla una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Sopla una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Sopla una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Sopla Sopla una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Sopla una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Aleluya 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 Tiene que haber un cambio Saber que Él es Dios Debe hacer un cambio en tu vida Que tú puedes adorarlo Porque Él es Dios Ciertamente Pedimos al Padre En el nombre de Jesús Pero lo hacemos guiados por el Espíritu Santo Pero aquí Él es tu consejero Él te enseña de Jesús Él quiere enseñarte acerca de Jesús Él quiere enseñarte la Escritura Él quiere No solo que tengas el conocimiento No es la academia, no es la teología Es tu vida Que tú puedas confiar Si Él dice que hagas algo, hazlo Hazlo Confía en Él Habla con Él El sentimiento de orfandad No puede estar en el creyente Que ya no somos huérfanos Ya no somos huérfanos Y ya no estamos solos El sentimiento de soledad No debe estar ahí Él está contigo Y le gracias Señor Dale gracias Y dile Señor Te entrego el control Te entrego el control Díselo con convicción Como cuando le entregaste tu vida a Jesús Y Jesús vino a tu corazón Y te hizo una nueva persona Realmente quien vino fue el Espíritu Santo Pero ahora entregale la dirección diaria Como que tú eres ahora el copiloto De tu vida Que entregas el timón Para que Él maneje Y tú eres el copiloto Tú estás ahí Dile Señor Toma el control Tómalo Señor Porque yo sé que tú me vas a llevar A aguas de reposo Tú me vas a llevar A hacer lo que tú tienes planeado con mi vida Lo que sea Momentos difíciles Pruebas, batallas Y luego grandes victorias Lo que Él tenga Puedes confiar en Él Él sabe lo que está haciendo Gracias Espíritu Santo Vamos a darle gracias Que Él está acá Vamos a aplaudirlo Vamos a alabarlo Vamos a exaltarlo Dale gracias al Señor Aleluya 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 Sopla Sopla Una y otra vez Sopla 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 Una y otra vez Sopla 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 Una y otra vez Sopla 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 Una y otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!